¡Suscríbete al canal! No necesitan muchísimas cosas ni nada, realmente está súper fácil de hacer y espero que les guste mucho. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial, tengo que mandar saludos a mis dos sobrinitas, Ainara y René, que me pidieron que les mandara saludos el video pasado. Y bueno, gracias niñas por ver mis videos, las quiero un montón, un montón, un montón. Y bueno, espero que les guste este video, que lo compartan y que se suscriban y también que comenten que les gustaría ver en el próximo video. Así ahora sí, hay que comenzar el video. Como primer voy a utilizar este como corrector blanco, dice lápiz corrector blanco que es de una marca que hay que encontrar en el mercadito. Con una brocha de e.l.f. vamos a difuminar, esta es para corrector. Hay que difuminar de aquí a acá, o sea, hasta afuera. Con una mini Beauty Blender vamos a difuminar un poquito más el corrector blanco y bueno, esta la conseguí en Forever 21. Ahora, con una brocha para difuminar vamos a tomar un color naranja que utilice la paleta de Kat Von D y vamos a ponerlo en la parte de la cuenca del ojo difuminando hacia afuera. Ahora, con una sombra roja que estoy utilizando Paradox de Colourpop y con una brochita también para difuminar, pero un poquito más delgada, vamos a utilizar este color y lo vamos a poner en la cuenca del ojo sin tapar completamente el color naranja. Ahora, a una brochita plana le vamos a aplicar un poco de fijador, el fijador que ustedes utilicen y vamos a utilizar una sombra azul que en este caso yo estoy utilizando Blueprint de H&M. Tomamos bastante cantidad y la vamos a aplicar en la parte del párpado móvil difuminando hacia afuera. Ahora, con la misma brochita vamos a tomar el color azul Ministry de la paleta de Kat Von D sin el Plus Saint y vamos a aplicarla en la parte central de nuestro párpado móvil tratando de que el pigmento quede en esa parte y de ahí irlo difuminando hacia los lados. Es importante ir difuminando la diferencia que queda entre el azul y el naranjita poco a poco sin agregar más producto, simplemente difuminando con lo que ya tenemos en las brochas. Ahora vamos a utilizar una sombra negra y la misma brochita que usamos anteriormente. Ahora vamos a utilizar un delineador en plumón color negro y vamos a tratar de hacer un delineado ni tan delgado ni tan grueso, simplemente que se note cuando nos pongamos las pestañas. ¡Gracias! 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 este es el resultado final espero que les haya gustado que le den like que se suscriban y que comenten que les gustaría ver en el próximo vídeo nos vemos en el próximo tutorial bye